Amalfi tiene cerca de 30 mil habitantes, es la ciudad señora del nordeste, el ajedrez urbanístico de Antioquia, los cuales disfrutan de su gente y de sus paisajes. Es uno de los municipios más planos y mejor trazados del departamento. El ajedrez antioqueño ha sido admirado por la perfección geométrica de sus calles, bien trazadas por el ingeniero Carlos Ismundo del Rey. La fuente de San Ignacio, fuente de vida, donde se ve brotar el agua de las entrañas de la tierra, para luego servir de apodito. La monumental cascada de Caracolí. Amalfi es reconocido por ser la tierra del tigre. Por su historia, el tigre de Amalfi y el uso de la tradicional y cultural bicicleta como medio de transporte sostenible. Resaltan en su panorámica los altos tutelares que rodean el casco urbano del municipio, alto de Cristo, alto de la Virgen. Amalfi, un municipio con instituciones educativas, que en el transcurso de los años ha sido transformadora de cultura y sabiduría. Esta educación trasciende a nivel superior. Una de ellas es la institución educativa para esvítero Gerardo Montoya Montoya y la institución educativa Eduardo Fernández Botero Loque II. También entre sus arquitecturas más preciadas está el parque principal, Carlos II de Greif, donde podemos apreciar la Iglesia Inmaculada Concepción y asimismo la Iglesia Jesús de la Buena Esperanza, ubicada en el sectoral del Pueblo Número. En el área urbana encontramos en la Casa de la Cultura obras patrimoniales como el Museo Arqueológico y que hace honor al Museo Colombiano con el Museo Camilo García. El castillo, arquitectura llamativa que se conserva a través de los años y actualmente es el Juzgado Municipal. Una de las minas más antiguas de Amalfi, La Vigorita. Para estar en contacto con distintos lugares cuenta con varias vías y formas de comunicación, entre ellas la aérea, pues tiene el aeropuerto El Río, ubicada en el Valle de la Vía Joint. Amalfi, la aérea santoqueño y la tierra del tigre y la bicicleta, donde nadie es forastero. Alcalde Román González Sánchez. Amalfi, amor y pasión de todos.